Ese amor llega así de esta manera Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de comprar y letrán Amor de pensar Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la fe fiel Y así Vamos, vamos No, 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 no. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no encuentro así de nada, lo mismo ya que ayer no pienso en ti. Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambuleiro, bambuleiro. Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambuleiro, bambuleiro, bambuleiro. Bambuleiro, 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 b Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.